Hola, soy Mario Mareco, voy a jugar el máster de tercera, devaluado según dicen muchos, pero bueno, acá estamos, para defender el honor. Defender el honor y tal vez el número uno, ¿no? Porque viene un año donde nuevamente Mario es el cabeza de serie uno de la categoría. ¿Qué se puede decir de eso? ¿Lo peleamos? ¿Lo buscamos? Me parece que me quedo en tercera, ¿eh? ¿Sí? Me quedo en tercera, sí, sí. O sea, ahí, pero bueno, bien logrado, porque a principios del año nadie daba dos pesos por Mareco que decía, bueno, este Mareco no vuelve más. Llegó para el descenso. Está para abajo y ahora están pidiendo, por favor, súbanlo, súbanlo, ¿entendés? Algunos, algunos. Pero bien, ¿qué expectativas tenemos con este torneo de ocho, que son ocho jugadorazos, digamos? La expectativa, y tiene una bomba, es salir primero en el año. Esa. Así que que saquen las cartas que quieran. Muy bien. Así que eso es el objetivo mío, salir número uno. Bueno, dijimos ocho, hay siete, Mercado no se lo cuenta como de los buenos. Otro por la ventana. Claro, claro. No sé por qué está acá, pero bueno, está. ¿Le sacó lugar a un guille garma? ¿Le tenés fe, Mareco? Le tenía. ¿Le tenía fe? Le tenía. Le tenía fe. Pero con el diario del domingo fácil, está ahí un Rodríguez Socon. ¿Alguno le tenemos miedo? Yo tengo a mi candidato ahora, que se bajó ahí, el de la peluca. ¿El señor de la peluca? De la peluca gana el máster. De la peluca se lo lleva. Pero bueno, con el señor de la peluca hoy nos enfrentamos, así que a ver qué pasa. No, un empate. ¿Empate? Está reglado. Sale empate el primer, histórico empate en el tenis. El primer empate. Mario, felicitaciones por este buen momento, por estar de nuevo entre los ocho, por estar número uno, por aguantar ahí. Y bueno, ¿a quién le vamos a dedicar a este gran momento que venimos viviendo? A toda la gente que me banca y nada, a la familia. Eso, a la familia que es a la que te banca, ¿no? Que te vas y volvés a las ocho horas, doce. Tu partido promedio. Cuatro horas cada partido. Por eso, tu partido promedio no baja de tres, cuatro, así que grande, vamos con suerte a divertirse. Gracias.